Harto ya de estar harto, ya me cansé, de preguntarle al mundo, por qué y por qué. La rosa de los vientos, me ha de ayudar, y desde ahora vais a verme, vagabundea, entre el cielo y el mar, vagabundea, con un cometa de caña y de papel, me iré tras una nube, para serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar, soy palomo, torcas, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya lumbre y vino, tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra, las llevo en mí, una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No me llores porque no me voy a quedar, me diste todo lo que tú sabes dar, la sombra que en la tarde da una pared, y el vino que me ayudé a olvidar en mi ser, que más puede ofrecer una mujer. Es hermoso para ti, sin decir adiós, serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás, es muy largo el camino, para mirar atrás. ¿Qué más da, qué más da, qué más da, aquí o allá? ¿Qué más da, qué más da, aquí o allá?